Nada te prometo Yo nací de pobres, así quiso el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego el alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y dignidad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego el alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y dignidad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira 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 Gracias.